Pero vamos a ver ahora gráficamente qué propone y a quiénes benefician esta iniciativa de reforma. La iniciativa de reforma al sistema del ahorro para el retiro podría beneficiar a 20 millones de mexicanos que están registrados bajo el régimen posterior a 1997 con el que se ha creado este sistema de las Afores. El primer cambio que contempla esta iniciativa de reforma es el aumento en las aportaciones al ahorro para el retiro y es que actualmente las aportaciones son de 6.5% del salario base de cada trabajador repartidos de esta forma. El 5.15% es la aportación del patrón, el 1.125% lo aporta directamente el trabajador y el 0.225% es lo que aporta el gobierno. Esta iniciativa busca elevar la aportación total al 15% del salario base en un plazo de los próximos ocho años y esta cuota estaría conformada por un máximo del 13.875% de parte del patrón, mientras que la aportación del trabajador y del gobierno se mantendrían en números iguales. El aumento de la cuota que deben cubrir los patrones no va a ser uniforme. Las aportaciones de las empresas irán desde el 5.151% en el caso de trabajadores que ganen un salario mínimo hasta el 13.875%, esto para quienes perciban 25 UMAs. Estas unidades de medidas calculadas actualmente por el INEGI. El segundo cambio es la reducción de las semanas de cotización. Ojo, esto es importante, ya que son las necesarias para acceder a la pensión mínima garantizada. Con la actual ley se deben cumplir 1.250 semanas de cotización en el mercado formal, que es un equivalente a 24 años de trabajo. Esta iniciativa reduciría el plazo a 750 semanas, un equivalente a 14 años de trabajo con esta reforma. Actualmente, solo el 56% de los trabajadores mayores de 60 años cumplen con estas 1.250 semanas necesarias, por lo que el 44% de las solicitudes de pensión actualmente se rechazan. La reforma aumentaría a 97% de los beneficiados y entonces se reduciría al 3% de rechazos. Hay que tener en cuenta que el tercer cambio es la pensión mínima garantizada y es que actualmente cualquier trabajador que cumpla estas 1.250 semanas cotizadas y que tenga más de 60 años recibe un mínimo de 3.289 pesos y la reforma aumentaría esta pensión a 4.345 pesos, sin duda una mejora significativa.